A través de un comunicado, el Partido Acción Nacional culpó al líder minero y senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, de auspiciar las huelgas que han propiciado la caída del pronóstico de crecimiento del PIB y la generación de empleos para este año 2019. El dirigente nacional del blanqueazul, Marco Cortés, patentizó su apoyo al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien denunció la semana pasada a Napito por desestabilizar a los sindicatos en Matamoros. El líder del blanqueazul dijo que las acciones de Gómez Urrutia son graves y delicadas porque a partir de lo que pasó en Matamoros, la inestabilidad laboral y económica puede repetirse en todas las ciudades fronterizas, por lo que exigió al gobierno de Morena frenar los actos irresponsables, dijo del dirigente minero. La negociación entre la transnacional de tiendas departamentales Walmart en México y la central sindical Kroc se extendió hasta el próximo 20 de marzo y se conjuró así el estallamiento de huelga que se tenía previsto para mañana 5 de marzo. La Kroc dice representar a unos 8 mil trabajadores de esta cadena comercial a la que el sindicato que encabeza Isaías González demanda un aumento salarial de 20% y un bono de 4% por cada venta realizada para cada empleado. Por su parte, Walmart no ha emitido su postura, pero se reporta de una creciente actividad de personal del sindicato para afiliar a más trabajadores. A cuatro días de que en el PRI nombraran al expresidente Enrique Peña Nieto como integrante de su Consejo Político Nacional, un grupo de PRIistas se opuso a incluirlo en este órgano y hasta pidieron su expulsión. En una carta dirigida a Claudia Ruiz Maciel, líder nacional del partido, integrantes del grupo conocido como Democracia Interna afirmaron que Peña Nieto mermó al PRIismo en su mandato. Peña, dicen los PRIistas inconformes, no solo no puede ser consejero político, sino que debe ser expulsado de ese partido por el inmenso daño que le causó, llevándolo al triunfo del 2012, a la peor derrota de su historia el año pasado. Una y otra vez se ha señalado el desprestigio que le ocasionaron al PRI la corrupción de destacados militantes como el propio expresidente, algunos miembros de su gabinete y los gobernadores cuyas candidaturas impulsó. Unos hoy están encarcelados, otros prófugos y uno más todavía al frente de sus gobiernos, dice esta carta del grupo al que pertenece el polémico exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz. El exmandatario federal no estuvo presente en la sesión del pasado 27 de febrero, donde fue nombrado al Consejo Político, razón por la que el bloque opositor esgrimió como impedimento para que este ostente se cargue. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado afirmó que es indispensable contar con un sólido estado de derecho con reglas de juego claras para estimular la inversión. Su análisis económico semanal expone que hay una probabilidad elevada de que la actividad económica mantenga un débil desempeño en la primera parte de 2019, por lo que también se esperaría un pobre ritmo de avance del sector productivo. Refiere a los empresarios que la situación es resultado de decisiones como la lucha contra el robo de combustibles, la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de México, la ausencia de un análisis claro de la rentabilidad social y económica de proyectos como el Tren Maya, la política energética relacionada con Pemex y la cancelación de las subastas de energía eléctrica. El sector industrial registró una caída trimestral de 1.2% y llevó a su comparación anual una baja de 0.8%, que fue la primera variación negativa en los últimos cuatro trimestres, precisó el CESP. Con estos escenarios, dicen, es prácticamente imposible cumplir con el objetivo de las autoridades de lograr una tasa de crecimiento promedio de 4% en este sexenio. Y en el escenario internacional, el jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, ya está de regreso en su país y se declaró listo para seguir adelante y terminar con lo que él llama la usurpación. El líder opositor al régimen de Nicolás Maduro fue recibido por decenas de personas en el aeropuerto de Maiketía, en Caracas, donde había elementos de seguridad que se especulaba podrían detener a Guaidó por haber violado la orden de no salir del país, pero no actuaron en su contra. En la terminal aérea estaban presentes para recibirlo representantes diplomáticos de Alemania, Países Bajos, Estados Unidos, Chile, Francia y Rumania. En tanto, la vicepresidenta Delcy Rodríguez advirtió que el comportamiento del jefe de la Asamblea Nacional Venezolana será analizado por los organismos de Estado y se tomarán las medidas más apropiadas. Eso dijo. Hasta aquí lo más importante que se ha generado en la información en este lunes inicio de semana. Yo soy Roberto Díaz Guerrero. Les invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, en las publicaciones que hacemos todo el día a través de ellas, en nuestro portal www.clarodirectomx.com. Nos vemos en la próxima, aquí, en Claro y Directo.